La tarde de este lunes, la brigada de homicidio de Puerto Montt logró la detención de un prófugo de la justicia de 33 años por el delito de homicidio que afectó la noche del sábado 30 de abril del año 2016 a Mirko Paredes Peralta, de 23 años de edad, hecho ocurrido en medio de una pelea callejera en calle Arturo Prat de Alerce Histórico. En esa ocasión, la víctima fue apuñalada en su abdomen por el detenido, falleciendo un mes después en el hospital base producto de la lesión cortopunzante causada, tal como fue relatado por el subprefecto de la PDI. En circunstancias que en la noche de ese día, en la localidad de Alerce de esta comuna, se produce una pelea donde el imputado extrae un arma blanca de sus vestimentas con la cual agrede a lo menos en dos oportunidades a la víctima. Este joven lamentablemente fallece después de varios días que agonizan en el hospital y a partir de ese instante, esta persona elude la acción policial, se va de la ciudad, se dirige a diferentes ciudades de nuestro país, hasta Coyhaique anduvo arrancando. El detenido fue identificado como Juan Carlos Barría y Mío. Al ser apresado por la policía fue conducido hasta el cuartel, donde en forma voluntaria confesó el crimen, declaración que fue dada en presencia de su abogado defensor y del fiscal, señalando además que había actuado en compañía de su hermano, Eladio, Humberto, Barría y Mío, quien sigue prófugo de la justicia. No guardó su derecho, al contrario, prestó declaración, razón por la cual ayer en horas de la tarde, el fiscal que lleva la causa junto con un abogado defensor le tomaron declaración, donde reconoce su participación y obviamente reconoce ser el autor de este homicidio. ¿Aparece un hermano también involucrado en el hecho? ¿Qué pasó por él? Efectivamente, hay un hermano que también nosotros no encontramos en su búsqueda para su detención, porque también registra una orden de detención pendiente, que habría participado en esta rencilla, en esta pelea. ¿Qué pasó? ¿Estoy arrepentido? ¿Por dónde anduviste estos meses? El alcohol. ¿Por dónde anduviste estos 10 meses? Trabajando. ¿Qué le puede decir a su familia, a su familia, a su familia? ¿Perdón? Sí, estoy arrepentido. Durante todo este tiempo, Juan Carlos Barría estuvo cambiando de domicilio de una ciudad a otro, paseándose desde Temuco hasta Coyaique, realizando trabajos esporádicos, donde le pagaban por días trabajados, sin que le hagan contrato laboral. ¡Lo hicimos! ¡Hasta!